Hola chicos, bienvenidos a mi cuarto Hola chicos, bienvenidos a mi cuarto Hola chicos, bienvenidos a mi cuarto Hola mis beautiful muffins Pues el día de hoy estamos en mi cuarto Porque hay demasiado calor aquí en Mérida Acabo de llegar del DF Son las 9.10 y yo estoy grabando esto Mientras que todo el mundo está viendo los Oscars Y preguntándome del vestido de Lady Gaga Así que yo creo que es el momento perfecto De hacer un Guavir Contesta Pero super nuevo Let's do this Hola Guavir, yo quisiera saber ¿Qué pasó con tu perrita Nestlé? La que mostraste en el video de Metroflop Para serles muy honestos, no me acuerdo cual era la raza de Nestlé Pero lo único que me acuerdo es que Era una perra que todo mordía Estaba mordiendo los marcos de la puerta Y destruía zapatos de una manera impresionante Y mi mamá la vendió O la regaló, la regaló Eso fue lo que pasó con Nestlé Hola Guavir, saludos desde Cancún Mi pregunta es, ¿piensas venir algún día a Cancún? Obviamente quiero ir a Cancún Quiero dar un show en Cancún Ahora solo falta esperar que el 2015 Sea mi año y que yo viaje por todos lados High five Hola Guavir Hola Guavir Una pregunta ¿No te dan ganas de volver a vivir con tu mamá? De Guavir contesta Te soy mandíbula Adiós La verdad es que a veces si dan ganas de ir a vivir con mi mamá Y de hecho me he quedado a dormir en casa de mi mamá cuando extraña a mis hermanas Porque no es lo mismo vivir solo que vivir con otras 6, 7 personas Hola Guavir Hola Guavir Si tú vivieras en Friends ¿Qué departamento elegirías? Obviamente tendría que escoger el departamento de Phoebe Hola Guavir Pues mi pregunta es más o menos así Es que además de hacer videos ¿Haces algún trabajo más? Como habías comentado que eras comunicólogo Pues por eso es mi pregunta Pues en realidad no A veces me piden y me contratan para dar alguna conferencia Y pues voy a cualquier ciudad de México o del mundo a dar una conferencia Así que si quieres que yo dé una conferencia en tu ciudad Mándame un correo a contacto Guavir Aquí abajo está el mail Así que Pero no lo mandes tú Si eres alumna no me digas Guavir ven a dar una conferencia No Que lo mande tu maestro Que lo mande alguien encargada Pero contestando a tu pregunta No Hago esto full time Hola Guavir ¿Has hecho algo de lo que te arrepientes? Nena digamos que tomo muchas decisiones mal Y lo que almorcé hoy fue una de ellas No debí de haber comido en esbarro Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos ¿Quién serías y por qué? Esa es una muy buena pregunta La verdad es que no sé Si estuviera yo en la escuela me gustaría ser el niño No nerd Pero que se saque buenas calificaciones Porque que hueva ser nerd No tengo nada en contra de los nerds Pero hoy en día ¿Quién me gustaría ser? No sé No tengo amigos Guavir Yo te quiero preguntar ¿Cuál fue el momento más incómodo en tu vida? La verdad es que no sé Si este fue el momento más incómodo en mi vida Pero una vez estaba yo hablando más de una persona Y su prima estaba allá Y no le creía Hasta que me mostró por Facebook Que si eran primos Pero aprendí mi lección No hablen mal de nadie chicos Hola webir ¿Qué escogerías? ¿Seguir siendo youtuber? ¿O tener un trabajo donde ganas mucho, mucho dinero? La verdad Y creo que todo el mundo escogería lo mismo El trabajo Hola webir ¿Por qué eres tan sexy? Pues mira Mi mamá es tabasqueña Mi papá es yucateco Go figure ¿Qué opinas del vestido de Lady Gaga en los Oscars? La verdad es que no estoy viendo los Oscars Pero ya vi en la foto de Lady Gaga Y está súper normal Simplemente no le dio tiempo de terminar de lavar el inodoro Y se dejó los guantes Hola webir ¿Cuándo harás un meeting aquí en Los Ángeles? ¿Y para cuándo estará de nuevo tu canal de lunes a viernes? Pensándolo bien un meeting en Los Ángeles estaría muy padre Y mi canal de lunes a viernes ¿Cuándo estará? I don't know Algún día ¿De qué va a pasar chicos? Va a pasar Just bear with me Guavir, ¿Ya tienes a Chloe en tu casa? Saludos desde Tecate, Baja California Por más que yo quiera que Chloe venga a vivir conmigo No va a pasar Mi mamá primero me mata ¿Qué consejo le das a las personas que quieren empezar a grabar videos en YouTube? Do it Hazlo Desgraciadamente mucha Que asco la telaraña que está allá Desgraciadamente mucha gente cree que tienes que tener una super cámara O un super programa para editar, para subir un video a YouTube Y no Simplemente necesitas cualquier ¿Lo puedes grabar con tu celular? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Soy MacBelena y soy de Chile ¿Estás enamorado? ¿O alguna vez has estado enamorado? Un besote Chao Si he estado enamorado, estoy enamorado Y por siempre estaré enamorado De ustedes Hola guavir ¿De qué te inspiras para hacer videos? Se puede decir que afortunadamente todo me inspira Puede estar manejando y de repente Si se me ocurre algo Voy a frenar y lo voy a escribir Y luego voy a plasmar mi idea en una hoja o en la computadora No sé Mi cabeza es muy rara Pero varias cosas me inspiran Y entre ellas ¡Ustedes! ¡Yay! ¡Thank you! Que youtuber de no me revientes te cae mejor En realidad todos me caen muy bien Todos los considero mis amigos Pero ya yo ¿Es especial? Para ti ¿Cuál es el significado de la vida? Ser feliz, ¿ok? ¿Cuándo vienes a Monterrey? La verdad es que si por mí fuera voy a Monterrey a cada rato Porque amo Monterrey Y los elotes en vaso que venden detrás de la pulga Ríos o como se llame Son la mamada ¿Cuándo voy a Monterrey? No lo sé Esas son todas las preguntas y comentarios que tengo para ustedes el día de hoy Cuídense mucho Mis beautiful muffins Adobin and adobin hardcore Denle manita arriba si les gustó esto Este tipo de guavir contesta A mí me gustó Como que por fin puede verles hablar Cuídense mucho mis beautiful muffins Adobin and adobin hardcore Y yo los veré el día de mañana Bye, fuck time Me llegaron demasiados videos a mi mail Pero si O sea, ya tengo material Para quien sabe cuántos guavir contestas Pero si tú quieres mandar una pregunta Simplemente mándala a guavir Arroba gmail.com Grábate Y ya What?